Yo quiero cruzar el río para bailar sevillana Para bailar sevillana, yo quiero cruzar el río para bailar sevillana Para bailar sevillana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana Pasar el puente de noche, regresar por la mañana Vivir la feria, los cienes días, Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río, el lunes del alumbrado El lunes del alumbrado, yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado, yo quiero cruzar el río El lunes del alumbrado El lunes del alumbrado Y en mi caseta ponerme, de pescaíto morado Y en mi caseta ponerme, de pescaíto morado Vivir la feria, los cienes días, Sevilla mía que no frecuente tanta alegría Cruzando un puente Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Llenarme los pies de albero Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Yo quiero cruzar el río, llenarme los pies de albero Llenarme los pies de albero, visitando las casetas de los amigos que quiero Visitando las casetas de los amigos que quiero